¿Cómo estás maestro? Bien. Bien, bien, bien. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Juan Manuel Galloso Juárez, tengo 39 años, vengo del estado de Hidalgo, de un pueblito que se llama San Pedro Tachichilco. ¿No te sorprendió que cantando de manera tan afinada como cantaste, que no nos hayamos dado la vuelta? Bueno, puede ser que sí, pero estoy disfrutando el momento. Sí. Esta oportunidad, pues digo, la he perseguido durante mucho tiempo y yo creo que el llegar aquí y estar frente a ustedes, para mí ya es mucho. ¿Y vives de esto? ¿Te dedicas 100% de tu tiempo a esto? A la música. Bueno, hay otras actividades, pero más, más, lo que me da de comer es la música. Oye, qué bendición, mano. Así es. Qué bendición. ¿Sabes qué? Valoro mucho además que defiendas el gentilicio y que cantes música mexicana. Nosotros tal vez no atinamos a dar la vuelta. Cada quien tendrá sus razones, pero... Claro, claro. Pero te digo desde el corazón, me transportaste con esa canción. Muchísimas gracias. Lo hiciste muy bien. Quiero felicitarte porque... Muchas gracias. Bueno, el simple hecho de que hayas llegado hasta aquí es un gran, gran logro. Claro. Nosotros reconocemos el talento que tienes porque tienes una voz espectacular. Yo, como Ricardo, estoy buscando otro tipo de voz en mi equipo. Eso no quiere decir que no tengas un talento nato. Gracias. Y que hayas hecho una gran presentación. Yo te felicito. Gracias. Muchas gracias. Compadre, lo hiciste excelente. Excelente. Yo lo estaba escuchando y lo estaba disfrutando. Yo, de hecho, estaba animando a Josa para que se animara a picarle. Porque yo, personalmente, checo en mi lista de mis integrantes. Ya tengo tres regionales mexicanos. Entonces, básicamente pasó eso, hermano. Pero lo hiciste un trabajo excelente. Cantas bien, bien, machín. Y mi respeto, mi admiración y todo. Muchísimas gracias a todos. Y agradecerle a la producción por la oportunidad. Y pues seguiremos picando piedra, ¿no? Así es. Por favor, vuelve. Vuelve a la voz. Muchísimas gracias. 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 Hasta luego. Gracias. Sentí horrible. Sí. Ay, ¿lloraste? ¿Y lloraste por qué lloraste? Sentí horrible con él. Sí, y te digo la verdad. Sentí feo. A mí me provocó un sentimiento enorme después que di la vuelta. Porque ese tipo, ¿viste lo que dijo al final? Vamos a seguir picando piedra. Es que ese tipo está picando piedra. Ay, no. Yo no digo que nosotros no hemos picado piedra. Yo, o sea, pero no nos vamos a venir a ganagolorear nosotros de la piedra que picamos. Pero ese hombre pica piedra y seguramente pasa necesidades. Y sin embargo sigue manteniendo en su corazón la firme convicción de cantar por amor al arte. Manuel, sabemos que a pesar de que no se giraron nuestros coches, te llevas el respeto de los cuatro. Eso no pasa muy seguido. ¿Cómo te sientes de eso? Me siento satisfecho. Me siento bien porque al llegar aquí, pues yo siento que, bueno, se escucha mal, ¿no? Pero no cualquiera. Es un sueño que he perseguido durante mucho tiempo. El cantar para mí es la vida. Este, y ganar el respeto de esas figuras nacionales e internacionales, para mí ya es mucho. Muchísimo éxito y te deseo lo mejor. Gracias. Gracias. Muchas gracias.